Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El video de hoy será diferente, muy triste, ya que lamentablemente este 6 de julio murió el actor Cameron Boyce, el cual interpretó varios personajes, los cuales nos hicieron reír mucho, personajes los cuales pertenecían a Disney, participó en varias películas con Adam Sandler, en algunas de terror. La primera fue la de terror, cuando tenía 9 años, luego participó con Adam Sandler en, creo que varias películas, y bueno, como todos sabemos siguió con Disney, con la serie de Jessie y con Descendientes, una película que a todos nos ha gustado. Y es que lamentablemente a causa de una enfermedad, Cameron murió, mientras dormía. Su familia lo informó a través de las redes sociales, dando a conocer esta triste noticia, la cual muchos quedaron sorprendidos, yo quedé sorprendida, no me lo creía, pensé que era una mentira de las personas, inventando. Además no me había llegado, yo que sé, una publicación de Disney, ya que lo sigo por Instagram, y dije no, esto no puede ser cierto, lo dudé muchísimo, y dije no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, eso es mentira, no puede ser. Y luego investigué, y sí, era verdad, encontré, cuando me llegó, me vi una foto de Disney, de la cuenta de Disney, cuando decía que descansa en paz. Cuando vi eso, dije wow, es cierto, no lo puedo creer. Y la verdad es que la vida puede cambiar en un minuto, o más bien, la puedes perder en un minuto. Lamentablemente, esto deja mucha tristeza, ya que fue un personaje que estuvo desde la infancia de todos nosotros. La verdad, Cameron Boyce era un personaje muy recordado, y dejará mucha tristeza a todos nosotros que estamos aquí. Que vivimos, que vimos todas esas películas y series en las que participó, a todos los que disfrutamos de esos momentos tan graciosos, tan especiales, que nunca vamos a olvidar. Desde aquí, un gran abrazo y un gran beso para toda su familia, y descansa en paz, Cameron. Te queremos mucho. Otra cosa que les quiero decir es que, Adam Sandler también dio a expresar lo que sentía en cuanto a esto, lo que pensaba de él, y la verdad, pienso que eso es algo muy bueno, ya que ellos participaron juntos, fueron compañeros. Bueno chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Dale like y suscríbete.